Dije que si no podía atraparte, saltaría y caeríamos los dos juntos, pero llegó el momento y salté sin pensarlo. Pensé que mi padre nunca me mentía. Pensé que me cuidaría a mí y a mi amor. Pero mi padre sí me mintió. Tienes que hacer que Elif se convierta en un asadobre cuanto antes, Sultana. Antes de que esta abecilla vuele del nido. Eres tan desdichada que no sabes cómo hacer feliz a nadie, Yaren. Mira cómo te comportas. Con tu deslealtad tienes a la familia sufriendo. Aun si Miran no te empujó, Azize está en esa mansión y todos sus enemigos. ¿Por qué enviaste a Reyyan tras él? Yo no he hecho nada de qué avergonzarme como ella. ¿Es una heroína porque evitó que me golpearan el rostro? Ahora es digna de ser su nieta, abuelo. Dígame. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias.